La principal característica es la independización del servicio. El servicio de oncología estaba comprendido entre lo que era el materno infantil y el hospital obrero. Donde los pacientes tenían que esperar más de 100 días, entiendo la desesperación de los pacientes. Pero ahora se les va a dar una respuesta pronta y oportuna. Acá van a poder contar con más de 70 camas, van a tener terapia intensiva, quirófanos que ustedes van a visitarlo seguramente el día de hoy, quimioterapia ambulatoria, cuidados paliativos, fisioterapia. Pero como todo, el cambio genera pequeños problemas o percambios que podemos tener en un par de días más. Pero lo ideal siempre es mejorar y ir a la calidad. Eso es la idea.